Si dicen que me ven feliz no es así La deprime pego y ha sido por ti Ya ni el alcohol logra quitarme el dolor Y si lo prendes pa' sentirme mejor Fotos yo ya borré Yo ando sadito ancien Pensé que no me iba a aliviar Pero esta es otra de esas veces que me dio la de Y me dio por llamarte a tu celular Esta es otra de esas veces que la única historia juntos fue la que queda en el Instagram Esta es otra de esas veces que me miran triste Y que si voy al antro no quiero ni entrar Pues no quiero emborracharme Yo sé que a través del vaso otra vez me tocará mirar A esa linda carita que un día pude acariciar Y llegaban los castadores Y llegaban los castadores Fotos yo ya borré Yo ando sadito ancien Pensé que no me iba a aliviar Esta es otra de esas veces que me dio la de Y me dio por llamarte a tu celular Esta es otra de esas veces que la única historia juntos fue la que quedó en el Instagram Esta es otra de esas veces que me miran triste Y que si voy al antro no quiero ni entrar Pues no quiero emborracharme Yo sé que a través del vaso otra vez me tocará mirar Esa linda carita que un día pude acariciar ¡Gracias! Gracias por ver el video.